¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Arredadio! ¡Vaigando, vaigando! ¡Vaigando! ¡Vaigando! ¡Suscríbete al canal! 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 Abre la historia, baila de bala, saludos 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 que voy a ver para llevar la compañía para abenar a los mira es firma el bolígago y ya, 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 ya es el amor que me hice y ya, ya, ya es el amor que me hice y ya, ya, ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Corre! Dale, compárense, chavos, alumnos. ¡Ajá! ¡Banato, manato, manato! ¡Banato, manato, 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 manato. ¡Hasta! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Así! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias ya! Adiós Y dios y dios Y dios y dios y vios ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola a todos los emas! ¡Nos solicitando en esta noche de pieza con muchas gracias! ¡Vamos cumpliendo los emas y vendremos a ti! ¡Una nueva historia! ¡A mí no se ha dicho andar! ¡Mi pueblo se va pasando! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Si saben de dónde están! ¡Por quién me la están llegando! ¡Si saben de dónde están llegando! ¡Si saben de dónde están llegando! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eso es el máximo de la paz! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí, papá, no! ¡You! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete! ¡And the sky voitел व, ¡Nos sends you five your heart. ¡Uno sea! ¡Gracias! 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 Caminos La rancita que está muy al pendiente En el culo de los amigazos de la policía No se me contestan Hoy me voy a merecer Y volví a soñar De la gente mi esposa Y volví a soñar Y volví a soñar De la gente mi esposa Y volví a soñar 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 De la gente mi esposa Y volví a soñar Y volví a soñar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arribando Juárez! ¡Y vosotros! ¡Listo! ¡Arribando! 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 Y ahí está la tarpita con casero Oye, ya se me prendió el pecado Voy a pasarla por igual Viviendo en masa Viviendo en masa Voy a pasarla por igual Y ahí está la tarpita con casero Y ahí está la tarpita con casero Sí la tarpita con casero ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.